Hola que tal, buenos días, nos encontramos aquí en la estética unisex CEI, aquí en la esquina de Carlos Carlos González, con Francisco y Madero, me vine a cortar el pelo porque ya no quiero estar tan canoso, tengo bastante tiempo que asisto a esta estética y yo a cortarme el pelo, ahí se la recomendamos, y ya me están terminando desde el corte, ahora decidimos que fuera un poquito más corto, ahí les hacemos la invitación, solamente cobran 40 pesos guaches, vénganse, aquí, trabajo muy profesional, yo ya tengo bastante tiempo viniendo aquí y solamente nos cobran 40 pesos, así es que ya saben, normalmente nosotros cobran 50, aquí nomás 40, y lo tengan bien, bien el corte, miren, estética unisex CEI, aquí ubicado, sobre la Carlos Carlos González, esquina con Francisco y Madero, bien atendidos, eh, a ver, ahora orden, aquí vamos a filmar, aquí hay otro cliente, hay un cliente, un niño también que se viene a cortar el pelo, a ver, vamos a filmar ahora, aquí miren, este es, este es el peón, aquí es el compañerito, con su cubrebocas también, mirenlo, esta es la estética unisex CEI ubicada, esta que corre así, es la Carlos Can González, y esta así, es la Francisco y Madero, solo 40 pesos, estética unisex, y aquí está, ya cortándole el pelo, miren, órale, solo 40 pesos, ahí se la recomendamos guaches,